Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Oscar DSC y hoy vamos a hablar de todo lo referente a los release o contratos, ya sean para modelos, ya sean de propiedad, de propiedad intelectual, etc. Que, esto me lo habéis preguntado bastante, tanto por Instagram como por YouTube, hay bastantes dudas, así que voy a aclarar y voy a dejar recursos también en la descripción, como aplicaciones, donde descargar esas plantillas de modelo, etc. Así que, empezamos con el vídeo. Vale, antes de nada os dejo por aquí mi Instagram para que podáis seguirme porque voy subiendo por ahí siempre cositas de lo que voy haciendo cada semana, explicando un poquito mis tonterías. También estoy en TikTok, que subo paranoias también un poco raras, un poquito de humor, para que, bueno, para que nos divirtamos un poquito durante la semana. Y, dicho esto, daros las gracias a todos y todas, tanto a los nuevos como a los antiguos, a todos, porque ya somos 3.000 aquí en esta familia, en esta comunidad de fotografía y eso me hace, pues, muy feliz. Así que el próximo objetivo es llegar, no a los 4.000, a los 10.000 suscriptores, a ver si llegamos pronto, que se dice pronto, pero 10.000 personas son muchas personas, 3.000 también son muchas. Así que nada, si os mola el contenido, si os mola el canal, ya sabéis, suscribiros, compartir el contenido con quien creáis que os puede ser útil, etc. Así que hoy vamos con otro vídeo de la serie de fotografía de stock, que veo que a algunos del canal os gusta, y a los que no sabíais o no controláis mucho de fotografía de stock, quizá os puede interesar para ganaros unas perrillas extras al mes, o acabar dedicándolos a esto de la fotografía de stock. Así que hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, porque sin estos contratos, si no se hacen bien, pues las fotos serán rechazadas. Así que vamos primero por el contrato de modelos, o el Model Release. Los podemos rellenar de varias formas. Existen aplicaciones para el teléfono, por ejemplo, Easy Release, que es de pago, pero está muy bien. Yo no la uso porque no pago, paso de pagar. Os la dejaré en la descripción, el nombre de la aplicación. Y si no, siempre tenemos el modo clásico, el modo de toda la vida, aunque se gasta papel, y eso no me gusta, así que tendré que hacer un pensamiento para comprarme la aplicación, que es hacerlo en papel. Os dejaré también un link para que descarguéis una plantilla que sirve para todas las agencias. Es la plantilla de Shutterstock. Y esta plantilla de modelos vale también para Adobe Stock y para todas a las que queráis enviar, porque están todos los datos necesarios para que el Model Release sea aceptado. Entonces, ¿en qué caso tenemos que utilizar el Model Release? Pues el Model Release tenemos que utilizarlo siempre que la persona pueda ser identificada en la fotografía que hagamos. Por ejemplo, si yo hago esta fotografía, pues tendré que utilizar el Model Release porque se le ve la cara, se puede identificar a esa persona. En cambio, si hacemos una foto que está muy lejos de espalda, que no se identifica, pues seguramente no hará falta que nosotros rellenemos el Model Release. Entonces, ¿qué apartados tenemos? Tenemos el apartado en el cual la persona, el modelo o la modelo, nos cede los derechos a nosotros, que ponemos menganito, nos cede el derecho a Oscar, por ejemplo, y abajo tenemos el campo de nuestros datos personales. Es muy fácil de rellenar, son nuestros datos personales, no tiene mucho secreto. Por otra parte, tenemos los datos de la modelo o el modelo, que tampoco tiene ningún secreto, es rellenar, que rellene ella o él los datos que se piden en el contrato, la firma, la fecha de... no de firma, sino la fecha de la sesión. Siempre es mejor que concuerde ahí la fecha de la sesión con las fechas que pondrá en los archivos, es decir, que sea la misma, no que sea anterior, porque es imposible. Si es posterior, pues aún puede encajar. Pero yo siempre suelo poner... les digo que ponga la misma fecha, ya que se los hago firmar el día de la sesión. Por otra parte, y por último, tenemos la parte del testigo. La parte del testigo no es imprescindible, pero siempre hay que... yo siempre intento ponerlo, aunque si haces la sesión tú y un modelo, pues no hay testigo. Pero te lo puedes inventar. Es decir, puedes llegar a tu casa y decirle a tu madre, a tu pareja, a tu colega, que te lo firme, que no va a pasar nada, porque así te evitas de que puedas ser rechazado por ese motivo. Y si en la sesión, pues, sois tres, pues que uno sea el testigo del otro y así. Si, por ejemplo, es con dos modelos, pues que un modelo sea testigo del otro, o si vas con asistente, pues que el asistente firme como testigo, o otro fotógrafo, etc. Intentar siempre rellenar todo, todo, todo el contrato y sobre todo repasarlo bien antes de enviar, que no haya ningún campo sin rellenar, ni más rellenado, ni nada. Porque si no, os rechazarán la fotografía. Luego tenemos si nos hacemos autorretratos. Si nos hacemos autorretratos, ¿cómo relleno el Model Release? Si me hago yo a mí las fotos y soy el fotógrafo. Pues en el apartado de fotógrafo te pondrás a ti mismo y en el apartado de modelo también te pondrás a ti mismo. Que esto es una duda que a muchos ha surgido y es simplemente esto. Te rellenas como fotógrafo y te rellenas como modelo. Y luego pues pones algún testigo, que puede ser lo que he dicho antes, un amigo, tu pareja, tu madre, quien te dé la gana. Y el contrato pues será válido para que tú puedas subir tus autorretratos a las diversas agencias. Se plamenta. Dicho esto, creo que ha quedado bastante claro cómo rellenar y en qué situaciones hace falta el Model Release. Y si alguna foto no estáis seguros de que sí o no puede ser identificado, mejor ponerlo y os olvidáis de que os rechacen la foto. Ahora vamos con los modelos de propiedad intelectual. Porque podéis hacer fotos, por ejemplo, en un coworking, el cual no es vuestro, es de una empresa o de una persona particular, etc. Entonces, para cubriros las espaldas siempre es mejor que os rellene el contrato de propiedad intelectual. Porque puede haber algo que identifique ese lugar, puede haber algo que identifique cualquier cosa, o al ser un espacio, que ya se sabe que es un espacio cerrado, se supone que es de alguien, pues que si alguien os firme, conforme, os ha dejado ese espacio, etc. Os dejaré también el link de descarga, bueno, os dejaré la central legal de Shutterstock y de ahí podéis sacar todos los contratos, tanto el Property Release como el Model Release. Y lo mismo, es muy sencillo de rellenar, los campos que te piden, luego que él te rellene los dichos campos que piden sobre la propiedad, y así de fácil. Es decir, no tiene mucha complicación, pero si vais a algún sitio siempre aseguraros de tener el contrato de propiedad intelectual, porque siempre es mejor que te sobre, que no que te falte y que te tienen las fotos para atrás y luego tengas que ir a pedirle el contrato, que te rellene los datos, tal y cual. Siempre es mejor in situ que te rellene el contrato, ya te lo llevas para casa y te ahorras muchos problemas. Luego, una gran pregunta, que esta pregunta es de las que más me han hecho y creo, pues que genera bastante más dudas, que es con el tema de los tatuajes. Por ejemplo, a mí se me ve mucho este de la mano, si me hacen fotos de stock, pues joder, la mano se ve mucho y el cuello también. Entonces, en algunas agencias son más flexibles con el tema de los tatuajes, en otras no tanto. Por ejemplo, en Adobe Stock sí que me han aceptado fotos en las que salgo yo y se ve el tatuaje claramente y vídeos también y no me los han tirado para atrás, es decir, no me han pedido el property release, o sea, el contrato de propiedad intelectual, pero en Shutterstock sí que a la mínima que se tenga un tatuaje te lo tiran para atrás, a no ser que tengas el property release. Entonces, ¿quién te rellena el property release de los tatuajes? Pues el tatuador que ha hecho dichos tatuajes. En el caso de que sean diversos tatuadores, yo creo que puede colar con que te lo filme uno, yo creo que sí, y simplemente es ponerte en contacto con tu tatuador o el tatuador de la persona y si lleva muchísimos tatuajes, pues que te lo rellene, lo adjuntas a la foto junto al model release y no habrá ningún problema. Siempre es mejor adjuntar, si lleva tatuajes y se ven en las fotografías y son muy exagerados, de decir que no puedes borrarlos porque si es una línea o algo muy pequeñito igual puedes borrarlo y te ahorras problemas, pero si lleva todo el brazo y le has hecho fotos en tirantes, pues no le vas a borrar todo el brazo lleno de tatuajes porque te vas a dejar la vida y media tirando y borrando los tatuajes. Así que siempre está bien que le pidáis, podéis contactar vosotros con el tatuador o el mismo modelo y que os rellene el contrato de propiedad intelectual porque por ejemplo en Shutterstock son muy estrictos con esto y os lo tirarán para atrás porque a mí me ha pasado a la mínima que se me ve un poquito de tatuaje me lo tiran para atrás, ya sea mío, de Iraida o de quien sea, pero en Adobe Stock no, así que mejor que os lo rellenen y os ahorraréis que os rechacen fotografías. Y espero aquí haber resuelto las dudas sobre el tema de contrato de modelos, de propiedad intelectual y de todo eso. No hay muchos más casos en los que se necesiten firmar ningún release. Si tenéis alguna duda más ponedmelo en los comentarios y en el próximo vídeo de fotografía de stock intentaré responder las preguntas y trataré otros temas. Como por ejemplo, qué puede salir en una foto de stock, con qué hay que tener cuidado a la hora de hacer fotografía de stock, etcétera. Así que si os mola este apartado de fotografía de stock ponedlo en los comentarios. Dejad un pedazo de like que yo lo sienta aquí que ahora somos 3.000 personas que me tienen que llegar los likes, me tienen que dar la hostia los likes en la cara. Suscribiros al canal para estar atentos cada semana. Y nada, aquí me despido del vídeo de hoy. Espero que os haya sido muy útil. Espero que, bueno, que os mole la fotografía de stock. Yo la verdad que estoy haciendo poquito a poco porque no es que tenga mucho tiempo para hacer fotos y más ahora con las movidas que tengo. Pero bueno, nada, me dejo de historia, me dejo de enrollarme y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si aún estás por aquí te dejo aquí el botón para que te suscribas que sé que eres un traviesillo o traviesilla que ve mis vídeos y no te suscribes y aquí te dejo otro vídeo de la serie de fotografía de stock que está muy, pero que muy bien. Y ahora sé que sí, te dejo tranquilo, me voy a respirar un poco la bombona de oxígeno y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bye.